Todo vuelve a ser sorpresa cuando un niño va a nacer Otra vida está llegando y seremos más de tres En la casa la alegría llena el aire de niñez Cuántas cosas que se piensan, cuántas cosas y un porqué Feliz día para todas las madres, ¿sabes? ¡Pan, pan, pan! ¡Eso es! Será varón, será mujer Lo que Dios queda como la primera vez Ha de venir con la ilusión De ser el niño que soñamos con amor Y si es varón, le enseñaré Mil travesuras con ternuras de papel Y si es mujer, será mujer Será mujer como la madre que le dio todo su ser Palmas arriba, vamos, vamos, todos, ¡eh! ¡Eso! Y ahora tengo la alegría de saber que mi mujer Me dará una nueva vida que vendrá en un nuevo ser Y en las noches me desvelo por querer no conocer A mi niño o a mi niña que a mi tierra entraré Eso es Será varón, será mujer Lo que Dios queda como la primera vez Ha de venir con la ilusión De ser el niño que soñamos con amor Y si es varón, le enseñaré Mil travesuras con ternuras de papel Y si es mujer, será mujer Será mujer como la madre que le dio todo su ser ¡Eso es! Será varón, será mujer Lo que Dios quiera como la primera vez Ha de venir con la ilusión De ser el niño que soñamos con amor Será varón, será varón, feliz día de la madre, familia Este es el enorme, el hermoso deseo De amor, fidestino, San Javier ¡Oh! Con la ilusión de ser el niño que soñamos con amor Se ha de venir con la ilusión ¡Bravo! No es como la primera vez Ha de venir con la ilusión Es el niño que soñamos con amor Será varón, será mujer